Esta turbiedad que tiene la visión no es producto de las nubes, sino del humo, lo cual da idea claramente de la presencia de los efectos del incendio extendiéndose prácticamente por toda esta zona de Brasil. Ustedes ven allí adentro, ¿no es cierto?, esas lonjas de fuego que se están extendiendo. Les digo que el humo es absolutamente penetrante. Estamos a la salida de Cuiabá, la capital del Mato Grosso, y en un camino interno nos encontramos con este foco de incendio que ha estado prendido hasta hace poco tiempo. Miren ustedes los troncos absolutamente quemados. Esto es una culebra. Esto acá a la vera se ve que intentó huir porque estaba acá el animal y no le dio. Miren, tiene toda la cabeza quemada, ¿no es cierto? Así que esto también ocurrió hace no mucho tiempo. Tomamos la ruta 3 para ir a Puerto Madre. Ya casi llegando a la ciudad vemos que hay humo y ya empiezan a frenar los autos. Por lo que ni bien llegamos ya nos encontramos con un corte de ruta. Bueno, hace ya bastante tiempo que venimos pasando esta situación con el gobierno, al no tener los pagos en tiempo y forma, como dice la ley, que tenemos que estar cumpliendo el día 5 de cada mes. El avance ahora es del fuego mayor hacia nuestra zona, pero ya en un terreno previamente quemado. Es decir, va a avanzar, pero no tan descontroladamente como si estuviese alimentándose de todo el combustible vegetal que había antes. O sea que prendió con viento a favor avanzando y con viento en contra también lo hizo para que se encuentren los fuegos y que todo este combustible vegetal, por lo menos tenga una primera quemada, que disminuya la potencia del fuego que ahora se viene. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a estar hoy dedicados a dos temas. Y este es el avance que queríamos compartir con todos ustedes. El tema de los incendios que nos tuvo a nosotros en la Amazonia y a José Bianco en la provincia de Córdoba y Santiago del Estero reflejando la magnitud de estos fenómenos que son devastadores, que tienen causas diversas, que también vamos a estar compartiendo con todos ustedes, y un mismo efecto común, el daño del medio ambiente y posteriormente sus consecuencias y la extensión de este daño, porque lo que se daña allí no se recupera inmediatamente. Y después, con Ignacio Otero, vamos a estar reflejando en el medio de esta realidad compleja de la Argentina, uno de los focos de más tensión de este momento, que se da en la provincia de Chubut, en donde está esta protesta de docentes, de estatales y demás, porque están reclamando los pagos que les prometieron les iban a hacer. Y va a estar Ignacio Otero contando la realidad de lo que él palpó, vio, recogió, estando allí en el lugar. Estas son las dos propuestas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta noche. Así que, así y aquí comienza El Corresponsal. Fue intenso lo que es. Porque vivimos en la Amazonia, en la zona de la Amazonia, en la cual estuvimos. Fuimos a Cuiabá, la capital del Mato Grosso. ¿Por qué elegimos Cuiabá? Porque el Mato Grosso es la puerta de la Amazonia. Está entre la Amazonia, propiamente dicho, y lo que se llama la Mata Atlántica de Brasil, marcando ese cambio de paisaje y obviamente dando idea de la extensión de esos incendios. Esos incendios que representan una tragedia para el lugar y para la humanidad. Y que han dado origen a este conflicto impresionante entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero más allá de ese conflicto político, lo que quisimos ver, fundamentalmente, es cómo es la vivencia de quienes hoy están allí y lo sufren. Esto es lo que nos gusta transmitir. La vivencia de la gente, lo que pasa en el lugar y sus circunstancias. ¿Y qué observamos allí que fue realmente notable y preocupante? Primero, la extensión de los incendios. Era increíble porque alguna gente nos preguntaba y se preguntaba antes de nuestra presencia allí. Es verdad, son tantos, ocurren de una manera tan extensa y nosotros lo comprobamos. Comprobamos además que esos incendios son, en muchos casos, impredecibles y son incontrolables. Con dos características fundamentales. Están los incendios intencionales, producidos por, fundamentalmente, lo que se llaman los facendeiros, los hacendados en Brasil, terratenientes, que quieren limpiar, quieren el desmonte, ¿para qué? Para sembrar soja. Y después están los incendios accidentales, producidos ¿por qué? Por la combinación de altísimas temperaturas, 43, 44, 45 grados tuvimos. Humedad bajísima, 10%, 15%, 20% y falta de lluvias. Este cóctel explosivo está generando esta verdadera tragedia humanitaria. Hay que recordar que la Amazonia representa la zona de mayor biodiversidad del mundo. Así que ahí hay pérdidas de flora y de fauna que son irreparables, por lo menos por 100, 200 o 300 años. Lo que pudimos, además, ver es esto de lo incontrolable y de la incapacidad del Estado para controlarlo, que hace las cosas más complicadas. Los fuegos son muy difíciles de controlar y si a eso se le agrega la falta de medios, la situación se hace dramática. Me impactó lo que vivimos en los dos incendios en los cuales estuvimos allí, en uno casi una hora y pico y en otro casi dos horas. No apareció nadie, solamente al final en uno de ellos un modesto camión cisterna que, por supuesto, no pudo hacer nada frente a esa tragedia. Este es el panorama que vimos, que presenciamos y que testimoniamos a través de estas imágenes. Estamos en el estado de Mato Grosso, estamos saliendo de la capital, Cuiabá. Esta es una de las zonas afectadas por los incendios que toman la Amazonia y parte de los aledaños, los pantanos, y estamos yendo para uno de los focos de fuego que han sido, por supuesto, el centro de estos incendios devastadores que están afectando a la Amazonia, se están extendiendo por todo Brasil y están llegando, en cuanto a su repercusión, con el humo hasta la República Argentina. Esta turbiedad que tiene la visión no es producto de las nubes, sino del humo, lo cual da idea, claramente, de la presencia de los efectos del incendio, extendiéndose prácticamente por toda esta zona de Brasil y siendo muy evidente para la gente. Además, les digo, para los que estamos aquí, se percibe el olor a humo. Ustedes ven allí adentro, ¿no es cierto?, esas lonjas de fuego que se están extendiendo, les digo que el humo es absolutamente penetrante, y lo que estamos viendo con preocupación, mientras estamos caminando, es que se están iniciando nuevos focos. Acá lo que llama la atención es que efectivamente acá está la fuerza de la naturaleza. Hoy nosotros estuvimos caminando por algunas zonas donde la sequedad es impactante. Vos ves que, aún así, la fuerza de la selva tiene un colchón de hojas secas notable, porque las temperaturas son muy altas, hace tres meses que no llueve, estamos en el periodo de falta de lluvia. Acá la esperanza es que se llegue a octubre y que en octubre las lluvias van a ponerle fin a esto que hoy no puede ponerle claramente fin la estructura de Brasil. Lo que está llamando la atención es que estamos a la vera de la ciudad. Es, perdón, es fuertísimo el olor, es un olor a caucho, es un olor a caucho, que es el que está realmente, que impacta, hay un olor a caucho muy fuerte de todo este humo. No es el olor de lo que a veces te da, que uno tiene algún recuerdo del eucalipto, estaba tratando de identificar el olor, es un olor muy fuerte como caucho. Miren ustedes la seca de esto, miren cómo está esto. Esto está seco, 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 seco absolutamente. Mirá, esto, en el medio del verde, fíjate la seca que te permite entender porque este es un material absolutamente propicio, ¿no es cierto?, para el fuego. Está todo sequísimo, ¿no? Mirá, acá hay una grava, pero mirá, todo esto es una tierra que está absolutamente seco. Y mirá acá los árboles, ¿no? Tremendo esto, mirá bien. Mirá acá cómo quedó esto como consecuencia. Esto se quemó recién. Mirá. Esto se quemó recién, ¿sí? Y el árbol está absolutamente seco. Ahí la rama se quemó también, el árbol también. Las hojas absolutamente marchitas. La gran cantidad, fíjate vos, los amarillos, los ocres, esto es propio de la seca de este momento. Entonces, un contraste enorme entre la profundidad de la selva y fundamentalmente la seca, ¿no? Y por alguna razón, alguna zona, sí, se ha preservado, ¿sí? Estamos recorriendo el Parque Nacional Chapada Tusquimaraes. Esta es una de las zonas que representa lo que se llama el portal de la Amazonia, es decir, la entrada a la Amazonia y además su combinación con la Mata Atlántica, una de las partes de Brasil afectadas profundamente por estos incendios de repercusión mundial. Ustedes ven aquí la turbidez del cielo, que es producto del humo que está en el medio ambiente extendiéndose por doquier. Vamos nosotros en esta recorrida a dirigirnos a uno de los lugares en donde el fuego ya pasó y después vamos a ir a uno de los lugares en donde el fuego está, para que tengamos una exacta dimensión de la profundidad del problema, de sus consecuencias y del drama que está viviendo Brasil en medio de estos incendios que conmueven a la humanidad. Cuando en Buenos Aires o cualquier otra parte de la Argentina se habla de los incendios que están castigando a Amazonia. Estamos hablando de esto, de este nivel de vegetación que es impresionante con el cual tenemos que avanzar con mucho cuidado, de este espesor de plantas, de hojas, de ramas, este colchón además de hojas que está hablando, por supuesto, de la seca que está castigando absolutamente a la región. Pero esta es la densidad y por supuesto esta es la biodiversidad que está hoy en peligro como consecuencia de estos incendios. La naturaleza aquí se impone con una potencia fenomenal que nos obliga a caminar con muchísimo cuidado, con muchísima precaución. Las plantas a uno lo atrapan, tiene que ir cortándolas con realmente un caminar centímetro a centímetro y uno siente, siente en los pies lo que es este colchón de hojas y siente lo que es avanzar en medio de esta verdadera jungla, esto que se conoce como la floresta de la Amazonia aquí en portugués. La selva tiene esta potencia fenomenal, pero efectivamente aquí en el suelo está la muestra del contraste, la seca, el suelo es el producto de la seca y las plantas es el producto del espesor, de la dimensión de esta vegetación profundamente afectada. Ustedes ven, ¿no es cierto? Las hojas que se caen, el amarillo, todo esto está absolutamente afectado por meses y meses de lluvia. Y fíjense, ¿no es cierto? Yo a cada paso tengo que ir abriéndome por este mal de sal y por supuesto si ingresáramos más nos encontraríamos también con la fauna que efectivamente se retira de acá del camino para ocultarse en ese espesor que, les digo, impacta el Amazonas en toda su dimensión. Jorge, ¿por qué ocurren los incendios? ¿Cuál es la causa ahora de este drama? Yo pienso que, por el momento en que el país que el Brasil vive en ese momento, es un momento peligroso con nuestro gobernante principal, que es Jair Bolsonaro, que ya es de propuesta de derrubar la Amazónia porque acredita que la Amazónia es mucha fortuna parada en árvores que tiene que transformar en dinero y en riquezas para el Brasil. ¿Vocí piensa que los fogos son intencionales para aquellos que pretenden desmatar la Amazónia? Exactamente. Yo acredito que esa intención de botar fuego es por causa del gran negocio, del agronegócio que existe en Brasil, de expandir la agricultura. Y para la expansión de la agricultura tiene que ser destruida toda la vegetación nativa para plantación de soja, plantación de algodón y milho para, principalmente, mercado exterior, y no, 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 para acá. El agronegócio es un poco distante de ese entendimiento porque, si ellos apoyaron un gobernante que hoy está ahí, es porque ellos concordaban que tenía que ser derrubado la Amazónia. Los focos de incendios se encuentran en lugares de muy difícil acceso. Por eso, la única manera de verlos es desde el aire. Aquí están. Desde una avioneta vemos varios focos del incendio en uno de los parques nacionales. Se producen de asientos y se dispersan con gran velocidad debido a la sequedad del ambiente. Muchas veces, los bomberos y los brigadistas no dan abasto para combatir los focos que se producen tanto dentro como fuera de los parques nacionales. Seguimos en la zona del Mato Grosso. Los incendios están por todas partes y, a medida que avanzamos, nos encontramos con nuevos focos. Aquí, como pueden ver, aquí no hubo incendio ningún, pero la vegetación muy seca en esta época del año favorece las queimadas. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, la persona joga una latina, alguna cosa refleja el sol, ya es el inicio de incendios y puede suceder a cualquier momento. Y ni todos los focos de incendios son cerca de la rodovia. También, muchas veces, estas queimadas están dentro de propiedades particulares y para nosotros no es accesible. Por eso, usamos mucho el drone para poder alcanzar estos focos de incendios. Estamos a la salida de Cuiabá, la capital del Mato Grosso, y en un camino interno nos encontramos con este foco de incendio que ha estado prendido hasta hace poco tiempo. Miren ustedes los troncos absolutamente quemados. Lo que persiste es esta especie, esta especie de matorral, que además también ha sido tomado por el fuego, está absolutamente seco. Está tan seca, ¿no? Está tan seca que es un material, los que conocen y dicen que es un material altamente inflamable y toma fuego de un segundo para el otro. La extensión es realmente grande, ¿no? Miren ustedes los árboles, cómo han quedado, lo cual da una idea de la magnitud de las llamas. Esos árboles están quemados y en algún momento caerán. Esto es una culebra. Esto acá a la vera se ve que intentó huir porque estaba acá el animal y no le dio. Miren, tiene toda la cabeza quemada, ¿no es cierto? Así que esto también ocurrió hace no mucho tiempo, ¿eh? Por eso esto explica el olor a animal monte y debe haber mucho allá en el interior, en la zona en que debe haber querido huir para allí, ¿no? La culebra esta quiso hacerlo por el camino y no pudo. Esto da idea de la devastación, que es impactante. No hay pájaros, solamente unos muy pequeños cuervos. No hay insectos. No, realmente esta es una zona que, además de la que sea seca, es la cantidad de insectos que hay con estas temperaturas, 132, 134 grados. Es enorme. No hay insectos, moscas, mosquitos, absolutamente nada. Tierra arrasada, incendio absolutamente incontrolado. Esto abarca más de una hectárea y es muestra de la realidad preocupante, impredecible, trágica de los incendios en la Amazonia que conmueven a todo el mundo. Esto fue, esto es, el Amazonias, en donde los incendios continúan. Pero también ha habido y hay incendios en la República Argentina, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero y en algunas otras zonas aledañas. Y allí estuvo trabajando José Bianco, que ahora está en Miami, en Florida, porque acaba de llegar para la cobertura de este huracán que está también impactando al mundo. Hola José, bella noche, ¿cómo estás? Hola Nelson, estamos exactamente en la Florida, en Miami, como decís, y estamos esperando el huracán Dorian. Pero antes de llegar acá tuvimos una semana movidita, con fuego en algunos lugares de Argentina. La gente hizo bien las cosas algunos, otros no tanto, la verdad, no tanto, y se prendieron focos. Tuvimos que recorrer muchos kilómetros para encontrarlos. En realidad estuvimos cazando incendios. Te invito a compartir las imágenes que hicimos con los chicos del móvil de Todo Noticias. Estamos ahora mismo sobre la zona de las sierras de Córdoba, sobre Carlos Paz y otra ráfaga fuerte que viene. Ahí va a marcar más de 40 seguramente, 44, lo que hace que este día sea particularmente peligroso. Mañana veremos, si nos quedamos en la zona de calor y de los incendios, de este humo que ha llegado no solo de Brasil, sino de la Argentina también, y que nos tiene preparada la atmósfera para mañana en el norte del país. Más calor y complicaciones seguramente en cuanto al humo, pero al incendio que me parece va a ser tema en los próximos días en todo el norte argentino. Exactamente, Santiago del Estero, más precisamente Pinto, localidad de Pinto, donde nos trajo hoy el humo. Nos llamó el humo, veníamos siguiendo las imágenes de satélite. Vamos a ver cómo es esto de prender fuego a propósito. ¿Para qué se quema? Bueno, porque acá se practica la agricultura. Primero se ha desmontado, esto no es virgen, ¿no? Y luego, cada cierto tiempo, cuando el monte gana otra vez el terreno, se lo quema para que los animales después puedan alimentarse del rebrote más verde. Y alguno, ¡ay! ¡Mirá, mirá, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Ah, qué susto! No parece inofensiva, me parece que es de las complicadas. La vi moverse y pegué un grito que seguramente no me haya hecho quedar como valiente, pero no me importa porque el peligro está. Esto, hasta hace un rato, era un campo de Santiago del Estero. Ahora, con un poco de trabajo, queda listo para la agricultura. Algo que hay que replantearse también en nuestro país. ¿Qué hacer con los bosques nativos? Se quedó la costa camioneta en el barro. Bueno, vamos a sacar lo más que podamos por este camino al costadito de la vía. Ahora hay que atravesar la parte del humo para quedar del otro lado de las llamas. Aparentemente no van a cruzar la ruta, pero vamos a ver. Todo esto ahora puede generar accidentes en la ruta tranquilamente. Acá sí hay calor, ¿eh? Ahí está, estamos pasando la peor parte, mirá. Tenemos nuestra cámara que está atrás. Está teniendo calor en la caja. La situación sigue siendo complicada. Por más que el viento cambió, todavía acá tenemos 31, 32 grados. Estamos sobre el norte de Santafesino, la zona de las avispas. Hay pájaros probablemente sobrevolando la zona en busca de alimento porque los animales salen desde la zona de fuego, peludos, ratoncitos. Vete cómo se ve las columnas. Una vez que toman altura, van cambiando de color, aparecen blancas al principio, pero después quedan más anaranjadas, producto de las partículas que salen desde la zona de la combustión, desde la zona de la quema. Y esto se puede ver, te digo, a 50 kilómetros a la redonda. Cada tanto, si el viento cambia, se pueden ver las llamas. Mirá, allá se pueden ver las llamas. Cada tanto arden árboles y las llamas cobran mucha más altura. Por el momento, no hemos visto ni un solo bombero. Evidentemente, confían en que no hay ningún tipo de peligro de que se quemen completamente, más allá del daño al medio ambiente. Muy bien, José. Bueno, viviste la experiencia. Y por supuesto, siempre es interesante contar, y esto es lo que nos también atrae y forma parte de nuestro programa. ¿Cómo es la trastienda? ¿Cómo es primero encontrarse con incendios? Ya contamos lo nuestro. Me interesa ahora que cuentes lo tuyo, fundamentalmente lo que vivieron en estos dos días. Y además, por supuesto, con la pregunta, ¿qué te resultó más fácil o más difícil? ¿Cubrir un incendio o un huracán? Bueno, uno es más fácil, uno es una situación de mucho calor. Los incendios es calor en gran parte del territorio nacional y viento norte. Y después, falta la chispa, falta la negligencia humana o la intención de alguien de quemar para después mirarle la imagen de satélite y decir, vamos acá o vamos acá. A veces se apagan y a veces se mantienen y te permiten llegar, pero viajamos muchos kilómetros. El huracán, en cambio, creo que es más difícil. Primero porque hay muchas más personas afectadas en riesgo. Yo no sé cuántas, pero deben ser más de 10 millones de personas que van a verse afectadas por el huracán porque va a caminar por toda la costa de la Florida. Así que eso lo convierte en peligroso. Grande, intenso y sobre una zona muy poblada. Y además, un dato importantísimo. La marea que vamos a tener, además de la que va a provocar el huracán, va a ser una marea muy alta. Es decir, a lo largo del mes la luna y el sol componen movimiento en el mar que hacen que a veces tenga picos. Bueno, este huracán llega con una marea astronómica muy alta y la convierte en muy peligrosa. Muy bien, José. Nosotros en la Amazonia reflejamos lo que pasa con los animales. Nos encontramos con una culebra. A vos también te tocó este encuentro cercano del tercer tipo con estos reptiles que están allí en la zona y que son realmente peligrosos. Contanos, por favor. Es que estábamos en realidad mal predispuestos. Porque el señor que había prendido fuego del campo, el dueño del campo, lo prendió para que se queme intencionalmente. Cuando estaba quemando nos dijo, cuando me agaché a empezar el fuego para contraatacar el otro fuego, me apareció una cascabel, que es otro serpiente muy venenoso, otra serpiente muy venenosa. Y a nosotros en ese momento yo iba mirando para abajo Nelson y vi algo que se movió y cuando detecté con la luz que era algo serpenteante y que el caballo, nuestro compañero, el camarógrafo, iba a ese lugar también caminando, y grité para que él también se dé cuenta. Grité un poco de miedo, un poco de sorprendido, pero también la intención era que él no la pise porque las víboras muerden cuando las pisas. Si no, se alejan generalmente. No son malas. No tienen intención de morder y de inyectar el veneno. Lo usan como último recurso. Así que... Pero bueno, por suerte no tuvimos que necesitar suero. No sé cuál es la disponibilidad en la zona. Hubiese sido una complicación importante. Así que sí, fue un susto grande. Bien, José. Esta fue tu experiencia. ¿Lo vemos? Le voy a decir algo. El dueño del campo que nos explicó todo lo que estaba haciendo nos dijo que en un momento cuando él estaba prendiendo el fuego para atacar al fuego que es más grande, se asustó porque vio una coral, esas víboras venenosas, que obviamente huyen del fuego. Así que nos dijo, anden con mucho cuidado. Y además por las espinas que suelen haber, que son muy grandes, que te atraviesan las zapatillas, ya le pasó a cava a nuestra cámara. Así que vamos a ir mirando de a poco. Por eso le voy a dar la espalda a la cámara. Y el problema es pisarlos a estos animales, que obviamente están huyendo del fuego. Así que por ahora vamos a ir mirando que eso no suceda. Intentaríamos meternos adentro, pero es imposible porque todas las plantas acá tienen espinas. Y algunas... ¡Mirá, mirá, guarda! ¡Guarda, guarda! Bueno, no sé qué víbora es, pero ahí la están viendo en pantalla. Me asusté. Nos vamos a ir, chicos. ¿La ven? Bueno, ella también nos ve. No es chiste. Y no sé qué es, pero si la podés filmar, por lo menos así ya sabemos. ¡Ah! ¡Qué susto! Muy bien, José, efectivamente, qué susto, ¿eh? Estos son los peligros de cubrir estos desastres ecológicos, que tienen esta, yo diría esta incertidumbre, este azar, y que exigen este cuidado. Y creo que este es un reflejo, lo que te encontraste vos como nosotros, de esto que siempre queremos marcar en el programa, ¿no? Lo que representa el trabajo periodístico en estas zonas. No para darnos calidad de nada, sino para marcar claramente lo que significa, lo que implica y lo que exige poder mostrar esto con esta cercanía y esta dimensión. José, muchísimas gracias, ¿eh? Estamos siguiendo con mucha atención ahora lo que venga del huracán, allí, en la Florida, en la castigada Florida. Dale, le seguimos informando desde acá, en la continuidad de Todos Noticias, se viene un huracán importante y Todos Noticias está en el lugar donde hay que estar. Gracias, José. Nosotros nos vamos a ir a la pausa ahora y cuando vengamos vamos a estar con Ignacio Otero, que nos va a contar esta realidad que él vio, vivió, documentó en Chubut, en donde la gente está protestando porque recibió promesas que después no se cumplieron. De esto hablamos con Ignacio después de la pausa. Bueno, el viernes pasado, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, ayer, tuvimos una manifestación de docentes, fundamentalmente, de Chubut, porque allí están protestando, están reclamando por la falta de pagos. ¿Quién viajó a Chubut para ver qué está pasando? Es Ignacio Otero. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bueno, contanos. Bueno, básicamente lo que fuimos a hacer fue a graficar esta situación que no suele verse mucho en muchas provincias, que es que los tres poderes estén completamente paralizados. Estaba paralizado el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y todo esto tiene que ver con un pago escalonado que se les empezó a hacer a los estatales porque a principios de año se le prometió un aumento con una paritaria, que eran números que realmente hasta los mismos gremios decían que eran impagables de 40, 50%. En el medio sucedieron las elecciones para gobernador en junio, en donde gana Arcioni. Arcioni estaba como gobernador también, pero habiendo asumido luego de la muerte de Mario dos Neves, porque él era el vicegobernador. Entonces en junio va para las elecciones para quedar efectivamente como gobernador por cuatro años con el mandato ya del voto popular. Prometió esas paritarias, se pagaron hasta mayo, ganó las elecciones en junio, se cortaron los pagos o empezaron escalonados directamente. Perfecto, ¿vamos a verlo? Dale. Ignacio Otero en la provincia de Chubut. Vamos. ¡Señores, se viene! ¡Vamos a ver cómo va a anunciar la música! ¡Váíselo! ¡Vamos! ¡Esto! Echa semana, Chubut fue noticia entre Luces, Glamour y Cuarteto por un supuesto romance entre su gobernador, Mariano Arcioni, y Luciana Sarazar. Y otra cosa también, estaba hablando y salía con un político, no salía con un político. Yo nunca dije que estaba saliendo con un político. ¿No es con el gobernador de Chubut? No, no, no. ¿Lo conoce el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni? No, no, yo sé que es una persona que está pendiente absolutamente de solucionar los problemas de su provincia. Y de nuevo en ese cuarto... ¡Muera! Arcioni es un abogado y escribano de 50 años, muy cercano a Sergio Massa. Que debutó en política en 2015. En ese momento acompañó al histórico caudillo chubutense Mario Das Neves como vicegobernador. Cuando Das Neves murió en 2017, Arcioni quedó al frente de la provincia. Y en junio pasado fue electo en ese cargo por cuatro años. Hemos ganado en el 97% de las localidades de la provincia. Después fíjese, Ángel, ¿usted sabe si el Mariano Arcioni la sigue a Luciana o no? Ahí estoy chequeando, estoy chequeando, pero me parece que sí. Mientras el gobernador está en el centro de los rumores de Noticias del Corazón, su provincia permanece completamente paralizada. En su sol se ve la ilusión. Acabamos de aterrizar en Trelew, provincia de Chubut, y tomamos la ruta 3 para ir a Puerto Madryn. Ya casi llegando a la ciudad, vemos que hay humo y ya empiezan a frenar los autos. Por lo que ni bien llegamos, ya nos encontramos con un corte de ruta. Bueno, hace ya bastante tiempo que venimos pasando esta situación con el gobierno, al no tener los espacos en tiempo y forma, como dice la ley. Hemos llegado a esta situación de estar extremo, totalmente paradas las rutas en toda la provincia. Trabajo en la Municipalidad de Puerto Pirámides, el lugar donde se hacen avistajes de ballenas. Ya la situación de los empleados estatales es la misma que en toda la provincia. Están de paro, no hay clases, movilizada, ¿no? Toda la gente. ¿Qué pasa con el incentivo docente? ¿Le llega o no le llega? La provincia de Chubut tiene el mal hábito de utilizar esos fondos en la bicicleta financiera y no lo deposita cuando debería, que es el décimo día hábil. Es muy angustiante, todos estamos angustiados y no es solo un sector, somos todos los trabajadores estatales y las trabajadoras. Hay muchos que tenemos hijos estudiando afuera y hay que mantenerlos y cuesta mucho. Yo tengo dos hijas, la más chiquita, Noche, por ejemplo, la tengo con muchos vómitos y la verdad que no sé qué hacer porque no tengo obra social y no cuento con el sueldo y lo único que tengo que hacer es pagar en forma particular porque, de hecho, el hospital público también está de paro. Tenemos todo vencido. Las tarjetas de crédito te las cortan en los bancos. Soy capaz de volver a llorar por todo esto porque realmente siento que estoy de luto. En el corte se juntan empleados estatales de la salud, de la educación, judiciales, de vialidad provincial y en medio de la ruta 3 en una temperatura que es de 2 grados. Hoy, por ejemplo, además, piensan quedarse a comer acá. ¿Qué están haciendo acá, muchachos? Estamos preparando un poquito de cebollita, un poquito de papa. Estamos con morrocitos, estamos poniendo unos bifecitos de la criolla para los compañeros que están manifestando. En su afán de ganar las elecciones, el gobernador Arcioni dio un aumento. En las paritarias arreglamos con un 40% aumento. En campaña dieron una paritaria alta y después no se pudo pagar. Imposible, imposible de pagarla y entonces ahora se les vino la noche. Siempre que los gremios vienen a la ruta 3 y hacen este corte, la policía llega y les pregunta quién es el responsable. Por eso es que hicieron este cartel. Para ellos el responsable es el gobernador, Mariano Arcioni. Que no se le pueda pagar el sueldo a los estatales con el peso que tiene el Estado en esta provincia, hace que se corte la cadena de pago general. Es decir, hace que se corten servicios, es decir, nuestros chicos no tienen clase en las escuelas, hace que se afecten los servicios de salud, en los hospitales, los servicios básicos. Y hace que no puedas pagar, el estatal no le pueda pagar a un comerciante la cuota que le debe, al mercado del barrio o los servicios, no sé, la señora que pueda trabajar en su casa. Así es en este tipo de provincia, donde lamentablemente la cantidad de empleados públicos ha crecido muchísimo. El 2009 al 2019 pasamos de una planta de 23.000 empleados públicos al 2019, donde se triplicó teniendo aproximadamente 65.000 empleados públicos. No quieras, o no, directa o indirectamente, vivís del Estado. Es decir, el que no tiene un sueldo del Estado, yo no tengo un sueldo del Estado, pero me afecta igual. Realmente somos una de las provincias más ricas de todo el país y, sin embargo, estamos raspando la olla para pagar sueldo. La provincia está incendiada, lo paradójico es que quienes la prendieron fuego se quejan del olor a humo. Además de las rutas, las ciudades son también escenarios de protesta. En Rawson, la capital de la provincia donde estamos nosotros ahora, hay marchas y acampes. Como este, por ejemplo, que está hace dos meses frente a la Municipalidad de la Ciudad. Yo soy inspectora de tránsito de la Municipalidad de Rawson. Nosotros hace dos años que no tenemos ART ni seguro de vida. Obra social cortada, como el resto de la administración pública. O sea, todo esto es un efecto cadena, ¿no? Esto es lo que los empleados improvisaron para recolver un poco el frío, porque para cuando lo hicimos esto en invierno, si le imaginas lo que es, acá más o menos estamos protegidos. ¿Pensás alguna vez que vas a tener que estar en esta situación, haciendo un acampe, no cobrando el sueldo? No, la verdad que no. Cosas que a mí personalmente me ha pasado, por ejemplo, es que levantarme un día y tener la luz cortada. Porque hace dos meses que no podemos pagar una boleta de luz. Hicimos una cuadra apenas del acampe de la Municipalidad hasta la Legislatura y nos encontramos en la puerta con otra protesta. Y hoy la situación institucional es irregular, porque no hay un poder que esté funcionando totalmente como corresponde. Los que están atrás son empleados legislativos que también están en la misma situación y no cobran el sueldo. El poder legislativo está completamente parado. Acá se empieza a ver cómo la carencia de fondos obstaculiza el funcionamiento. Porque por más que por ahí uno idealizara que todos vuelven a trabajar, les faltaría elementos con los que cumplir las competencias que tiene cada órgano. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Van para...? Sí, sí, vamos a juntarnos acá, convocarnos con otros compañeros docentes para comenzar nuestra manifestación. Todos los días en las distintas localidades de Chubut nos manifestamos. Y el panorama es siempre lo mismo, ¿no? ¿No están cobrando los sueldos? No, no estamos cobrando los sueldos y no sabemos cuándo esto va a mejorar. Esto que están viendo acá es el Ministerio de Educación de la provincia y el panorama es prácticamente el mismo que encontramos en la municipalidad. La calle está acostada, docentes convocados en la puerta y otra vez otro acampe. Desde el año pasado que estamos viviendo esta situación, Pago Escalonado, se solucionó para que volvieran a hacer las elecciones y una vez que pasaron las elecciones y volvió a ser reelecto, nuevamente tenemos el mismo problema. Este es el gol del Ministerio de Educación de la provincia. La situación es esta. Está tomado y adentro del edificio también hay protestas. Yo soy de los jubilados, la caja social está fundida, así como te lo digo. No hemos cobrado, no tenemos obra social, no andan los hospitales. O sea, los jubilados están en la misma situación. En la misma situación. Como para que se entienda la dimensión de lo que estamos hablando, dimos apenas una vuelta a manzana por la capital de la provincia y nos encontramos con tres acampes legislativos, docentes, luz y fuerza. Y allá en el fondo donde completaríamos la vuelta a manzana, otra protesta más. Ahora lo que están viendo acá es toda una caravana de autos con distintos gremios que vienen desde Trelew para juntarse con esta marcha que está acá en Rawson y todos juntos irán hasta la casa de gobierno de la provincia. Tenemos que tomar medidas que son sumamente complicadas para poder poner el cuerpo. Fuimos a la casa de gobierno de la provincia a buscar respuestas. Nos recibió Federico Mazzoni, el jefe de gabinete de Arcioni, a quien los empleados estatales bautizaron como Capitán América por su fanatismo por los deportes extremos, el crossfit y su postura en contra de los piquetes y las tomas. Muchas veces a mí me criticaron diciendo que yo criminalizaba las protestas. De hecho, en varias protestas, nosotros cuando tuvo intervención la fuerza, lógicamente por órdenes mías, expresas mías, nosotros hemos terminado con muchos detenidos. Porque entiendo que cuando hay un delito, la fuerza de seguridad no interviene para despejar, interviene para cortar la comisión delictual que se está realizando. Reprimir, en realidad, es parte de la función que tiene la fuerza de seguridad. La salud es otra de las áreas de la provincia que está completamente en crisis. Este es el hospital regional de Trelew. Está en paro, solo se atienden emergencias. En medio de una situación también inusual, porque mucha gente con cobertura llega acá, ya que las obras sociales están cortadas. Vamos a hablar con los directivos del hospital para que nos cuenten la situación. Estamos en una situación de retención de servicios permanente, hasta fin de mes, hasta que se termine de pagar los sueldos a todo el personal. Lo que sí está garantizado es la atención de guardias. ¿El panorama puede empeorar? Ojalá que no, pero bueno, la verdad es que no sabemos. Pero bueno, la realidad también se suma a lo que es salud privada. O sea, hay muchas obras sociales cortadas hoy por hoy que hace que toda la atención y la demanda llegue al hospital. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso. Es lamentable, uno pone el pecho, o sea, damos la cara. Y lo que hacemos estamos por hoy pidiendo prácticamente solidaridad por parte de la gente y un poco de empatía en cuanto al paciente. Tenemos un diagnóstico claro, sabemos de dónde viene la deuda. Y ese diagnóstico nos da de que durante muchísimos años se ha administrado la provincia de una forma completamente irresponsable. Esto es algo que venimos haciendo... En su momento, Arcioni, no se le ocurrió quizás advertir a Las Neves, ya que antes de ser gobernador, después de la muerte de Las Neves y después electo en junio de este año, fue el vicegobernador en el último mandato de Las Neves. La verdad que el ser fórmula no quiere decir que las dos personas co-gobiernen. El Poder Ejecutivo lo maneja el gobernador de la provincia, no lo maneja el vicegobernador. ¿No le parece que quizás la solución tenga que ver con, bueno, dejar de pagar escalonado? ¿Por qué eso no se puede hacer hoy? Porque no tenemos la plata. Estamos ahora en la Fiscalía de Puerto Madryn. La justicia es otra de las áreas afectadas severamente por esta crisis económica que atravesa la provincia. Ya entrando al edificio, se notan los carteles de paro escritos en las ventanas. De esta Fiscalía. ¿Cómo le va? Buen día. Como verán, los despachos están vacíos. Hay una guardia mínima. Son dos funcionarios que estamos atendiendo únicamente las urgencias. Delitos con personas detenidas, flagrancias. ¿Esto está todo vacío? Sí, los empleados están con medida de fuerza desde hace 30, 40 días aproximadamente. Hay hechos que lamentablemente se van a ver afectados por... porque no se pueden investigar. Estos son los juzgados de familia. Como ustedes pueden ver, no hay nadie. La gente... Es prácticamente como si fuese un edificio en construcción o abandonado. Tal cual. Acá están las salas de audiencia. A ver. Acá se desarrollan entre 10 y 25 audiencias por día en una sala. Jamás me imaginé que tuviéramos que, como un poder independiente, supuestamente con autarquía, con un presupuesto propio, no tengamos ni los recursos ni siquiera para hacer funcionar un auto. Tuvimos que hacer una colecta entre todos y comprar una batería para que el fiscal pudiera trasladarse. En realidad los empleados judiciales están de paro. Los jueces no pueden estar de paro. Los fiscales no pueden estar de paro. Básicamente los jueces ponemos dinero en nuestro bolsillo para todo. Desde la capacitación, lo que es bibliografía, hace años que no se provee un código procesal. Es decir, se funciona en base a esfuerzo propio. Que no tenemos los insumos necesarios o retaseados, digamos. Pasajes, ya no contamos con pasajes para brindar a las familias de los detenidos para las visitas. No contamos con la asistencia médica necesaria para los detenidos. En el piso nuestro, que estamos todos los jueces, somos siete jueces, estamos con una sola impresora. Bueno, las órdenes obviamente hay que sacarlas por escrito, al igual que las resoluciones y las sentencias. Todos estamos acudiendo a los ahorros. Es muy complejo la situación económica, como les decía antes, y poder subsistir ante la falta de pago. Y nos afecta a todos. Yo tengo tres hijos, mi hijo más chico va a la escuela pública, está en primer grado. Y desde que terminó la feria de invierno, el receso escolar, están sin clases. Entonces, la verdad que genera mucha preocupación. Basta. No sé, digo, ¿y el señor Arcioni Mariano la sigue a usted? ¿Y usted Ángel qué dice, Mariano Arcioni? Me gusta para Luciana. En el medio de toda esta situación, Arcioni pasa esa noticia por otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, se habló de un robarse con Luciana Salazar. ¿Cómo ha caído esto acá? Llama la atención que la agenda pase por una cuestión superflua más que lo importante. Lo importante tiene que ver con otra cosa, lo importante tiene que ver con familias que la están pasando realmente mal. Yo creo que caer en la frivolidad y discutir esas cuestiones es faltarle respeto a todos los chibutenses. Bueno, notable informe, muy bueno, realmente y muy dramático. Digo muy bueno porque estuvieron todas las voces, ¿no es cierto? Y la disociación entre la realidad y la visión del funcionario es notable. Y también esa cosa que también la quisimos graficar de que se había hablado de la provincia de Chubut por algo completamente irrelevante que era con quién sale o quién no sale el gobernador cuando en la provincia de Chubut estaban pasando todas esas cosas. Y un poco también lo mencionábamos al principio y después lo cerramos, ¿no? ¿Qué sentían los chubuteños, los chubutenses cuando de repente sabían que la provincia era noticia por eso y no por lo que le estaba pasando? Porque no había tenido mucha reproducción en medios nacionales hasta ese momento del conflicto. Bueno, ellos sentían que es una falta de respeto. Ahora la situación es que el viernes pudo finalmente el gobierno de Chubut generar unos bonos y conseguir unos 500 millones que se van a tener que pagar en octubre. Pero mientras tanto con ese dinero van a pagar parte de los sueldos que adeudan. Ahora la pregunta es qué pasa después de octubre porque también se genera ese hueco. Bueno, la cuestión es que ahora hay una encrucijada absoluta desde la cartera de Economía y con una renuncia que fue la del lunes siguiente al informe el ministro de Educación de la provincia y con otra prácticamente ya al borde de salir que es la del ministro de Salud. Él dice que fue una cuestión personal y que ya venía hablando de hace mucho tiempo de esa salida con el gobernador. Hubo una intención de que irse esta semana pero finalmente lo terminaron frenando para no generar una imagen de dos gobiernos, doce ministros renunciando en una semana. Así que por lo menos esa renuncia se pospuso pero está prácticamente apalabrada. Impecable informe, Ignacio, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Lo que marcamos, ¿no? Lo que es la presencia de un periodista en el lugar para reflejar a todas las voces y para que usted tenga una idea cabal de cuál es la realidad del lugar. En este caso, el drama de Chubut. La pausa y ya volvemos. Lugares, protagonistas, circunstancias. Las geografías es lo que hemos compartido hoy como cada misión del corresponsal, ¿no? Y obviamente cada vez que termina el programa siempre marcamos esto. Lo que representa la posibilidad de traerles a ustedes realidades distintas, distantes, vistas por nuestros periodistas. Y además con la trastienda de lo que cada una de esas historias representan. Esto es lo que cada sábado queremos compartir con todos ustedes en el corresponsal. Este ha sido el programa de hoy. Aquí así termina el corresponsal y sabrá Dios en dónde estaremos el próximo sábado. Muy buenas noches, muchas gracias. Los espero, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!